Música Música Decida otra vez, vengo a verte y a tu casa te vengo a cantar Es que siempre te traigo en mi mente, te necesitabas a dispensar Música Ay, te traigo este rango de colores, en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores, cuando me hacen las perfumaré Música Decida otra vez, vengo a cantar Por tu linda manera de amor Música 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 Gracias por ver el video.